El campeón de la poesía instantánea 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 Sé que la historia en uno y otro pueblo mencionó Heroico Paisandú, yo te saludo La torolla americana porque lo es Saludo a este pueblo de valiente Cuna de los bravos treinta y tres Con el permiso de la concurrencia Voy a invitar a mi joven colega El payador José Betinotti Que se encuentra entre nosotros A picante para usted Acompáñenme por favor ¡Encorte! Señoras y señores Les pido que me disculpen Pero yo ya he dejado de cantar Y he prometido no hacerlo más Yo le pido a mi colega Que en homenaje al señor presidente Rompa su promesa Y lo invito a que cantemos juntos A pie quebrado una improvisación ¡Que se hagan! ¡Que se hagan! ¡Que se hagan! Acérquese sin temor Y ante nuestro presidente Y ante nuestro presidente Quiera mostrarle a la gente Su garra de payador Vine como espectador A escuchar humildemente Los destellos de su frente Y su fama de cantor Que comparto con honor Con el público presente Yo soy payador oscuro Por la fama y por la piel Por la fama y por la piel Y a usted le otorgo un laurel Porque en la voz del futuro Usted es el bardo más puro Y el intérprete más fiel Su moza es como un clave Que perfuma junto al muro Y sus versos son seguros Como golpes de sincer Agradezco su atención De payador argentino De payador argentino Que con su verso cristino Corona mi inspiración Lo digo de corazón Y me anticipo al destino Porque el pueblo en cien caminos Le guardará devoción Y siempre será rabino Del bardo de mi nación Mi inspiración Mi inspiración es muy corta Para brindarle un honor Para brindarle un honor Salude usted al doctor José Figuero Alcorta Aunque el alma se me acorta Adentro del corazón Vaya en mi salutación Como su bome lo exhorta Y al gran payaso Farambo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!